Jenny Desde mi punto de vista Jenny lo que hace está mal Ella no mira a quien Y cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi bar Ture Sube a mi bar Ture Sube a mi bar Ture Y olvida a los Mercedes Benz Desde mi punto de vista Jenny lo que hace está mal Ella no mira a quien Y cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi bar Ture Sube a mi bar Ture Sube a mi bar Ture Y olvida a los Mercedes Benz Ya está Sube a mi bar Ture Y olvida a los Mercedes Benz 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 Y olvida a los Mercedes Benz